¿Es un directo? No hombre, no es directo. No es 2.0 porque no... Anda mal la cámara. Ayer la desconfigure tocando cosas en un directo. ¿Alguien más sabe hacer bonihub en Minecraft? ¿Qué os dijiste? ¿Qué es bonihub? No sé que elegí, pero bueno. Bonihub es una parada de saltar y correr a la vez. Ah, si. Esto. No, pero está yendo en línea recta, po. No agarre más vuelo. A ver, a ver, muestra. Quiero algo que tenga poco trabajo. Puede ser explorer solo con moverte ganas dinero. Eh, qué sé yo. Digger y Miner, prácticamente siempre vas a acabar y picar en Minecraft. Ah, sí, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Por qué? Tu esquina es muy creepy. No sé que estoy poniendo uno. Ah, sí. Oh. Creo que ahí está, ¿no? Sí, sí. A ver. Mira, me sacó la armadura. A ver. Yuno, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero con traje de carnicera. Yuki me dejó. Casi me mato, pero no importa. Y te volviste carnicera para pasar la vida. Sí, hice carnicera para matar a la gente como hacía cuando mataba a la gente. Y mira, yo soy un fantasmita. Y una persona. A ver. Una persona. Ahora, ¿qué hay que hacer? No sé, comida o algo así. Vale. Una llave maestra. Yo no sé qué hacer la llave. Vale. Voy a correr. Cajas. Tienda. Y me imagino que adelante será el survival, ¿no? No, acá es... Este. Este sí es el survival. De atrás está la sala de la fama. ¿Cuál es el survival? Este. La personita esta. Supongo que hay que apretarla, pero no la apretes. Después no sabemos cómo salir. No, no alcance. Santiago. ¿Dónde están? Ah, acá los vi. ¿Qué hacemos antes de entrar? Hay que atraparse. ¿Qué? Ah, vale. Cajitas. Ah, mira. Cajas. Ah, mira. Lo... Que me toque oro. Que me toque oro. Que me toque oro. 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 No, me toque una flor. ¿Me tiró para atrás? Sí, a mí también. ¿Lul? Ah, con la llave. Vale. No. Ah, con la llave. Sí, sí, sí. El primer cofre con la llave. Acá. Próximamente. 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 25 de oro me dieron. Va de dinero del juego. Ah, mira. Es de hierro. A mí no me dio hierro. A mí no me dio nada. Me toca la flor. ¿Y aquí arriba qué hay? Igual el hierro lo puedo convertir en hierro. No me digas. El hierro lo puedo convertir en hierro. Si lo... Si lo... Si lo transmutabas en diamante es súper, ¿sabes? Ojo. No. Yo me tiré no me quito vida. ¿Me puedo suicidar? Ah, ya dejó churri que no. Pero no tan fuerte. ¿Dónde estás? Voy a hacer parkour. Oh, arriba hay algo. No sé. No sé. No sé. No sé. Paredes de escaleras. Yo hacía paredes de escaleras al principio. Pensé que eran decoración en Minecraft cuando empecé a jugar, ¿sabes? No se puede sentar. Digamos que podemos haber hecho aquí la intro. ¿Se puede golpear? La intro luego después les digo quiénes son ustedes. Aquí arriba la intro, miren. Hola. La podemos haber hecho acá. Sí, una de la otra y del otro lado. A ver, como la canción del Titanic ¿Dónde? ¿Dónde? Es que no la veo Yo la veo perfecta Se ve espectacular No, güey, chupé La morenita Hacemos unos guarros ¿Cómo era la de Tonacho? Ah, yo me corté No te cuenco nada Y te lo cuenco todo Vamos a la que está enfrente Y empezamos el survival, ¿vale? No, no, que se me caigo No te voy a dejar si estás agachada Ah, estaba agachada pero no me di cuenta Por eso dejé que se me caigo Para abajo Para arriba Ah, por cierto, si me olvido, chicos Bebé es argentina Yo también Y el muchacho este que no me acuerdo el nombre Chileno Así que somos pura y exclusivamente De latinoamericanos Oh, sí, ¿a dónde estás? Tonillos, es el bonihop Hola Ventajas Yo estoy en survival ¿A dónde te fuiste? Salí de la casa, ven aquí Uy, me perdí ¿Sabes qué? Me voy a tirar Tírate, tírate, a ver No me quito daño ¿De dónde te tiraste? Ah Por aquí, por aquí Esperen, no empiecen el survival Que falta solo esto, ¿no? Para realizar en el lobby Es re rápido Lobby, entre comillas Hay un alquimista aquí Mira Está cerrado Alquimista Un encantador Estoy haciendo click Dice cerrado Fuera, hay un cartelito Uh, podemos hacer parkour ahí Y empezar la intro desde acá arriba Yo estoy grabando hace rato, ¿eh? Después edito, no hay problema El leñador también, pues Oh Cerrado Subastador Subastador Ya, también mandame el video sin editar a mí Dale, dale El granjero, próximamente ¿Tienes Skype? Así vemos cuál edición queda mejor, o sí, o sí ¿Tienes Skype? O sí, o sí, o sí Muy buen Gracias, papisimo Ok, no Mi saludo es Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a Y no es copia Porque empieza distinto Ya Hola, soy una pendeja O sí, o sí Bienvenidos Ahora sí, vamos a jugar con Ahora sí, vamos a jugar con Yo no lo tengo que salir Yo sigo a la mano Te persigo Te persiguiré hasta la muerte Me preocupa que se llama Santiageta el tipo que está mirando constantemente para... ¿Es un bot? Ah, no Sí, es un bot ¿Es un bot, Santiageta? ¿Es un bot? ¿Es un bot, Santiageta? ¿Es un bot? ¿El que está atrás? ¿El que está atrás no es un bot? ¿Quién? ¿El tipo este que está acá? ¿Qué hago? ¿Puedo doy click? ¿Puedo doy click? ¿Click a ver? Yo veo solamente uno al frente Esperen ¿Se puede hacer TP1 con el...? ¿Click derecho? ¿Click derecho? ¿Click derecho? Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, aquí se decide qué vamos a hacer ¿Hacia dónde vamos? Eh... ¿Qué dice bienvenidos al celular? Es para este mundo proteger ¿Aquí está? Bueno, ¿vamos? ¡Mov! Ah, eh... Supongo que no se puede sacar árboles ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Date la vuelta Ahí, perfecto Miro para arriba Ahí, mueve Tengo retraso, güey, nunca juego a Minecraft Síganme los buenos No No, no Yo soy malas, me voy No fue un bombo, me vi volado, güey Yo me di vuelta directamente sin decir nada, ¿sabes? No ¿A qué empieza? ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando a jugar Minecraft en un servidor no premium Acá sí que empieza, acá sí que empieza Pero también sí Se nota Acá hay alguien, acá de abajo hay alguien Bueno, pero no... ¿Dónde? Ahí se me está Es una zona desprotegida ¿A alguno le ayudó en algún lado cómo proteger? A ver Aquí le pego Ya, sí, sí se puede El dos Yo me estoy con mi espadita Oigan, ¿quién quiere matar a este tipo que está abajo? No, no lo mates, no lo mates No, no lo mates Vamos a tratar de ser más family friendly en el servidor No, no lo quiero matar, no lo quiero matar No, no lo quiero matar Recuerda, matan con tres malos si no te cobren Vengan, 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 caben para abajo, espéranse, equipense las armas primero No puedo equiparme las armas Que vayan bajando poquito a poquito Me parece que sabes que vas, eh Me da igual Sabe que estoy acá Si lo sabe Cualquier cosa quédate con bloques para el escape Es que son zombies Ah, ten cuidado Ah, bueno, vamos prendiendo la retirada Es que tiene armadura, nos la puede soltar Déjame a mí, déjame a mí nomás, yo puedo solo Ok Buena suerte, bro No se escuchó como que pudi... ¡Eh! Ya tengo un builder A ver ¿Te faltan bloques? Espera No Es inteligente, wey Wow Hágame TP No dejé nada Manda TP TP A y... La mouse Ahí esta La mouse Lo mande, lo mande, lo mande Lo mande, lo mande, lo mande Sí, vale Quiero mandarle, yo le mande, yo le mande Quedé mis cositas Poné insupelo Yaaaai... Acá estoy Si morimos perdemos las cosas, ¿no? No, no las perdemos, podemos volver a buscarlas Pero, o sea, se sueltan del inventario, a eso se refiere Claro, pero si permanecemos juntos, no ¡OVEJA! ¡COMIDA! ¡CAMA! ¡LECHE! Pero si ya tenemos comida Una oveja, pasada de drogas ¡No! Mataste una oveja Y ahora la he convertido en lana ¡Tengo hambre y sueño! ¡Que alguien me tire madera, porfa! ¡No vale! No, te jodes, no tengo madera ¡Es que hierro! Vamos a buscar un lugar para vivir Lo mejor es irse lejos del spawn ¿Por qué hay un bote acá en medio de la nana? ¡Miren, tengo un auto, chicos! ¡O cerca del spawn! ¡La oveja ha resucitado! ¡Tengo un auto! Bueno, yo acabo de hacer una mesa de cafteo Yo tengo un auto Relento Voy a explorar un poco A ver si encuentro un lugar más lejos Ya saco hierro Ya saco hierro Me pago de rocarpón para hacer un tortita Eso hago pues También no me dijeron nada Preocupante No creo que hay que ir a comprar Sabes que tienes un H en el inventario, no? No 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 Yo tengo una pala de oro Ya, entonces no, no soy lo único No soy especial We are not special, my friends Cualquier cosa Cualquier cosa Si nos perdemos mandan DP a mi Que es el nombre más fácil me supongo Ven aquí cerdo, ven aquí Muerte Por cierto chicos Esta muchacha tiene varios traumas Así que Si escuchan cosas raras Todo es normal Todo es perfectamente normal ¿Como que traumas, wei? Me estoy matando por mi yuki ¿Qué es esto? Sendo ¡Zombie! Ok, la mago Ok, no Ok Nada, nada Tengo miedo Tengo miedo Alto miedo Alto miedo Estoy viendo un zombie granjero Ah bueno Es un zombie granjero Es mi padre Lo prefiero antes que un zombie Prefiero un zombie con nariz grande Y ojos rojos A un zombie que no tiene nada en los ojos Sin nariz ¿Sabes? Si, tengo lana Vamos que lo mato Vamos que lo mato Vamos que lo mato ¿Dónde están? Me pregunto Si quieren manda DP Ah, no me estoy lesionando otro ¡Ay un mini zombie! Adios 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 Se te pone directamente lo que tu pusiste antes Soy yo Estoy debajo Ah no, estoy debajo de la tierra Bueno, yo ya tengo hierro Tengo ocho de hierro Tengo carbón también Y yo tengo un bote Muchas ganas de ir a explorar La petición ha sido enviada La Maus Acepta el nuevo hijo Ya te sube Pero te tienes que quedar quieta ¿Sabes? Si Si no te quedas quieta Mándala otra vez A ver La Maus No es necesario que tu te quedes quieta Tú te puedes mover todo lo que quieras ¿Dónde están? Yo te la acepté la petición Pero me parece que te moviste Tienes que quedarte quieta En el lugar En el mismo bloque Ya vale Escribe el mismo comando que mandaste recién Apreta la T Y la fechita para arriba Y después Enter Ahí está, muy bien Ya, ahora quédate quieta Tres, dos Exacto Bueno Súbete al bote Quien sabe un bote solo Hola Tú tienes un bote, ¿no? Bueno Ya, yo me voy con bote solito Sí Cállense juntitos Espera, espera Ella conduce que yo tengo que ir al baño Bueno, ya No, ya Yo me echo el bote, wey Pero para que un bote cada uno Bueno, ya Me subo yo y yo conduzco Ya, súbete No, no, ahora sí Esperen que dejo grabar un minutito y voy al baño Igual Igual esto después va en edición Ella por ahí quiere ver lo que nosotros hacemos a sola, ¿sabes? ¡Oh! Mira, tuvimos un hijo Yo lo tiré y te lo di en la cara y lo pariste tú ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? Nadie lo sabrá Tomo Ahora yo sí Exacto Sí, como que parecen pocos enemigos, ¿no? ¿En qué está esto? Está bastante difícil porque, o sea, vi un zombie con armadura de oro Tenemos que alejarnos bastante para... Para poder hacer una casa sin que nos vengan a molestar, ¿sabes? O a rugiar Muy difícil O hacerla al lado del spawn, pero debajo de la tierra Muy bajo la tierra No, prefiero... Yo siempre prefiero hacerla bien en el agua Y bien abajo del agua, ¿sabes? Con una salida Eh... Tenemos problemas... Un creeper y un zombie Yo tengo un zombie Creo que lo tengo controlado Va con un poquito de lag el servidor Lo bueno es que son los mousers no más Los mousers no tenemos lag Eh... Si... Eh... Esqueleto en un arco encantado Tengo siguiéndome y un creeper Súper normal ¿Qué demonios? Ah... Zombie con... Armadura encantada Ah... Ya... Ya me parecía que esto estaba... Bueno... Exploter creeper Bueno, te están persiguiendo a ti, ¿sabes? Yo tengo dos... Dos muertos de vida Yo creo que estoy a salvo Por el momento Si quieres haz TTP No... No lo sé... Me solto las botas Sol... Las botas... Los pantalones que diga Que rico, ¿no? ¡Ojo! Sale el daño que le haces ¿Tienes piedra? Piedra... Ya no ¿Puedes conseguir un poco de piedra si hacemos un hormito y yo conseguí comida? Yo tengo comida y yo... ¿Cocinada? Si... Si... Si soy toda una máquina... Acabo de escuchar que abrieron la puerta de mi casa, ¿sabes? ¿Me entró un cangele? ¿Qué es cangele? Eh... Caga... 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 Como cagazo Ah... Miedo... Ya... Exacto... Me... Me encantaría picar lo que quiero picar, ¿sabes? Que es piedra, ¿no? Pero el juego no te lo deja Claro Anda con un pelín de lag bastante Por ahí porque somos muchos conectados en este servidor Pero menos mal que las personas... Es solamente el servidor que tiene lag y los usuarios no Vale Yo tengo para hacerme un hormito Ven, 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 ven Toma, comida ¿Dónde estás? Oye, detrás tuyo, ahí Hola Bueno, pero... No pasa nada así como... Eh, si tengo... Si tengo comida aquí que te lo dan en el pack de inicio Por cierto, chicos La muchacha de Resident se fue a comprar Viene en un ratito Seguiremos grabando con ella Pero grabamos esto por si ella tiene dudas Porque ella también me pidió que le mande este video y lo edite Y ella lo va a editar Y creo que lo va a subir a su canal Canal en la descripción Canales de los integrantes en la descripción, exacto Está el de Churri... Si... Y Tevius ¿Te llamas así en Youtube? No ¿Cómo te llamas en Youtube? Me llaman Churri El Churri de la gente, de la gente Este... Por cierto, yo normalmente no edito los videos Pero como quiero empezar a editar Esto me viene de maravilla Lo edito ¿Cómo? Como quiero empezar a editar los edito Claro, voy a empezar a editar así que esto me viene de maravilla Tiene... El último... La última serie... Así... En un servidor... ¿Para qué te hiciste mesa si yo tenía mesa? Me lo hubieras pedido ¿Cómo? Tengo dos mesas de hecho No una mesa, tengo dos De hecho una se la voy a pasar a Mei después Dale También tengo 21 troncos de roble No le digas Meil ¿Puedes decirle Bebe o Evil? Dani Bueno Por cierto muchachos, estamos en la 1.15.2 ¿Cómo se veía? El servidor no se puede... Nombrar Vale, por el momento no vamos a decir si Porque yo normalmente cuando digo en el que servidor estoy Se mete una cantidad insana de personas, ¿sabes? Pero insana Y me reviven los suscriptores que es súper raro Y pico Por cierto, ¿tú tienes un servidor de discos, no? Para Minecraft No, servidor directamente para gamers Para gamers, exacto Pero vinimos aquí porque al muchacho todavía no lo conocíamos Y no queríamos una experiencia a pelo con él, ¿saben? Bueno, me dice si me conoce Hace tiempo ya A ver, queríamos estar contigo en un espacio neutral Lo bueno del servidor que tengo yo es que es un club normal, un mapa solar, así como nitro Espera, 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 que se te está escuchando como rojo Date aire y a ver ahora, habla Ahí, sorry, te pegué Sí, ahí está Creo que estás volviendo de poco Pueden Chicos, sepan entender dos cosas Primero que como estamos en el tema de la epidemia con lo del coronavirus No podemos salir Internet está petado Y cuesta un poco lo que viene siendo las conexiones Así que tengan un poco de paciencia con respecto a eso También que el servidor de Discord está alojado en China Pero no pasa nada Eso no tiene nada que ver ¿Y por qué en China? La última vez que vi lo habían alojado en China Porque supuestamente era lo que mejor andaba, ¿sabes? ¿Quién fue el animal? El dueño del... ¿Será para los españoles? O sea, para los chilenos no Y para los argentinos tampoco Ni para los mexicanos Voy a empezar a andar en barco, ¿vale? Eh... bueno ¿Quién sueneó? Cualquier cosa me manda a CP O viceversa O viceversa Si encuentras algo interesante Que no creo porque esto debe estar super explorado ¿El servidor este cuánto tiene? No, no está super explorado porque, o sea, yo me encontré hierro apenas... Ah, no, pero... En una cueva Este servidor se debe restablecer cada cuatro meses, cinco Así que está bien Supongo, y espero Y espero Claro, hay muchos bichos con armaduras encantadas ahora que estoy viendo Y arcos encantados Hola, Forever Hola, Forever ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Ah, cierto, que estamos en un canal... En un chat comunitario, ¿verdad? En un... En un canal Un canal Pensé que tenía un... Pensé que tenía un zombie en el bote, pero era... ¿Cómo se llama? De la tierra De aquí De aquí De aquí De aquí Estoy haciendo mis propias antorchas, yo estoy rapiñando de las antorchas que han dejado por ahí Yo he hecho ambas Churri ¿Qué? ¿Y le pasó la daña? No Fue a comprar Ahora viene, ahora viene Cómo la extraña, ¿eh? No puede estar ni cinco minutos fuera del servidor que ya la extraña No, acaba de preguntar porque literalmente llevo como cinco horas desconectado O algo así, no sé, tres Oh, qué casualidad Ella llevaba como doce horas conectada O más Yo siempre estoy conectado, nunca me desconecto O sea, muchos lo crean Otra cosa es que estoy invisible Por cierto, ¿qué hora es? Por cierto Acá son las 18.8 Siempre se lo digo a la gente del discote Ni se les ocurra Decir que me pongan rango a mí, ¿eh? Por favor, se los pido Son las 6 Por favor, se los pido que siempre termino de bugueado por los rangos ¿Te ponen rango de streamer o cosas por el estilo? La última vez que me pusieron rango youtuber me quemaron una máquina A ese punto Y desde entonces pido de que no me pongan rango más No solamente pon que no te puedan mandar solicitudes de amistad o que no te puedan escribir Tampoco la tontería, no soy hipoalergénico No soy... ah Hipoalergénico, no No soy antisocial Yo tampoco, pero o sea La gente que generalmente tiene canales La idea es que se coloquen eso para que no les pete el PC Ah, bueno Sí, también podría hacer eso Porque tengo una cantidad de mensajes en el disc Porque es anormal ya El otro día me llegó un mensaje que me dice Sí, nosotros estuvimos jugando en tal servidor tal tal Y me suscribí a tu canal y yo digo ¿Quién me está hablando? ¿Es un ser humano? Una mazanita, al fin Después de cuatro años rompiendo estas hojas Muy bien Por cierto, estamos en esta versión de Minecraft ¿Alguno conoce algún mod para la 1.12.2 que esté bueno? Yo sí ¿El pixel mod? No, pero digo... Para PvP Yo conozco uno que es para hacer PvP en el equipo No, PvP no Estoy en una serie Que es la continuación de otra serie De Minecraft con mods En solitario Y estoy terminando de llegar a los 100 mods Y estaba pensando en modar algo guay Y me está costando Porque con 95 mods hay más fallos Y trato de hacer todos los testeos Así que... Estaba pensando Como mis suscriptores me piden mods que directamente no puedo meter ¿Pero qué tipo de mod? Cualquier tipo de mod Y a ver, la serie es... A ver, dijiste que es una serie solitaria, ¿cierto? Sí ¿Y qué tipo de serie? Por ejemplo, tengo el Grimorio Gaia El Lice and Fire Soundcrash de la última versión Addons del Soundcrash Y Botania Mod, 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 mod ¿Y te gustaría meter así como un mod en el que hayan como unos aldeanos que trabajen por...? Sí Tú imagínate que la serie ya está empezado O sea, tengo que meter mods que no metan ores Porque ya están descubiertas una parte del mundo Y mods que no metan cosas nuevas en el Overworld de generación Además la generación de ese mundo es súper absurda No sé qué mod habré metido Que todo se genera en montañas gigantes Todo Llegué un bioma de nieve, ¿eh? Por cierto Podrías meterle al Mine Conorist Mine Conorist Esa es de generación de aldeas, ¿no? A ver, o sea, tú puedes crear tu propia ciudad Con unos aldeanos en específico Y tú eres casi como el dueño de la ciudad Y tú les dices qué tienen que hacer Te pasan los materiales para que construyan... A este TPE creo que encontré una casita, por lo menos, fundimentaria para empezar ¿Qué tan lejos te fue todo el spawn? Uff... Estoy a 1300 bloques Tenemos que seguir caminando, pero por lo menos para sentarnos un rato está bastante bien este lugar Por lo menos hasta que vuelva ella y tengamos una mejor idea de qué hacer Bueno, yo por mientras estoy sacando cosas Bueno, acá abajo hay un bicho, lo voy a matar Ah, espérate, los patalones que tenían protección contra bioactiles 4 Voy a cortar la pija, weón Bueno, felicidades Mucha suerte con eso, te recomiendo una cuchara Así lo sufres más Más lento Más lento Cuanto más lento y doloroso, mejor si quieres sufrir Si tienes una pistola, no te dispares en los huevos, dispárate en la punta de la chota Cosa de que no te... no te mate que te duela No Ya lo tenía todo pensado el tipo Ay miércole Le acuerdo de pegar a un pollo con un bote, ¿sabes? Vaya No me acuerdo en qué serie usé el Godzilla No lo usé Vuelva Lo había hecho para un amigo ¿Puedo meter el Godzilla mod? Eh, no sé O sea, depende de qué mods tengas A ver si es compatible o no El problema con esa serie es que el Grimoros Gaia está tan... es un mod tan avanzado ahora Y es que estoy usando la versión 3 Que me salen casi siempre bichos del Grimoros Gaia por todos lados, literalmente Cierro los ojos, abro los ojos y hay un bicho enfrente mío nuevo Y rompen un poco la generación de los demás mods Mejor En aquel lado hay Zetas Creo que me gusta a mí Oye, ¿ya no hay tanto lag? No, puede ser porque nos acercamos O porque bajó la cantidad... no, bajó la cantidad de personas Eh, tengo nivel 3 de minero y bastante oro por lo que veo Tengo... no sé qué nivel Sé que tengo nivel, pero no sé qué Por cierto chicos, si quieren más capítulos de esta serie Denle un like y... Y si la quieren en 2.0, denle otro like O inviten gente porque... ¿A qué te refieres con 2.0? 2.0 con cámara porque... Me perdí Porque... se me rompió la camarita Y la tengo... bueno, se me desajustó, no se me rompió Y... soy medio perezoso para esas cosas ¿Puedes ser el de abajo? ¿Cuál de todos? Porque... el problema es que ahora los zombies tienen tal... Y no sé si eres tú A ver tú... ¿Cómo te llamabas? Churri No puedo decir, no puedo decir No puedo decir, no puedo decir TP CH TP A Ya me robaron la cuenta CH Adiós cuenta de Minecraft, siempre te quise ¿Por qué? Mentira ¿Y para qué me mandas TP? Estoy acá al lado ¿Dónde estás? A ver... ¿Dónde pusiste la mesa de crafteo? Es que no sé dónde estoy Literalmente ya me perdí ¿Dónde está? Eh... ¡Estoy acá! Oye, pero si estoy acá al lado, te quedas tuyo El problema era esto Yo en ningún momento crucé la grieta El problema con esto es que no sabes si los tags son de... De gente o no ¿Encontraste cueva? No... Pero supongo que acá hay una, pero que hay un MOF Voy a hacer... Un cofre, ¿vale? El libro que nos dieron, ¿de qué es? Eh... ¿Cómo reclamar terreno? Aquí se de super worth matar bichos porque te dan armaduras Vale, eh... Cualquier cosa, lo de las protecciones te ocupas tú, ¿vale? Dale... Me gusta eso Relegando trabajo Aquí hay un cofre, dos cofres... Eh, escucho lava Otro cofres... Dejo un par de cositas aquí, ¿vale? Sobre todo comida y un poco de carbón Vale... Bueno, comida no necesito mucho, sinceramente ¿Tú no tienes una pala de oro, seguro? Sí, sí tengo pala de oro Ah, vale... Porque eso es para la protección ¡Ahhh! Tomar por saco... Por lo menos sabemos de dónde viene la lava Ok, justamente en él y después me pegó un esqueleto Después de ese esqueleto me explotó un clipe Te recomiendo que... Uff... Agachate... Agachadito, agachadito Agachate y conócelo Apana pon apana... Otro meme, ¿no? Creado con lo del coronavirus La gente... La gente está... Últimamente con ese tema Más capaz Pon un bloque al costado Yo la puse No, pero... ¿Pero qué es decir? Soy... Soy... Tan ansioso Vale, ¿qué tenemos? ¡Oh! Bueno... ¡Oh! Ve a buscar lo tuyo Voy a sacar un poco de carbón Ahí está... Me sacrafteo... Ya, acá está... Esta no quiero... Esta no... Esto sí... Esto sí... Me trauma mucho que los zombies tengan tag Pienso todo un momento que hay gente al lado A mí no me trauma A mí me da miedo Porque pienso que es un humano Es que el Minecraft te enseña que la peor plaga puede para la humanidad es la humanidad ¡Ojo! Confirmo Confirmo Excelente Por lo menos alguien me tiene miedo, ¿sabes? Cuando no tengo barba también Vamos... Uno... Yo... Yo ya soy minero cuatro No tengo ni idea de... En que me quede... Creeper... ¡Ah! Necesitamos escudos, por cierto Al principio... Yo me encargo Al principio los escudos parecían difíciles De conseguir, pero no... Son razes Te detienes un zombie detrás tuyo Lo raro es que hay algunos zombies solamente que tienen tag Deben de ser porque están potenciados por algún plugin Dicen que son level 1 Otros que son level 50 Yo maté de hecho unos level... ¿Qué demonios es eso? Estoy viendo una armadura multicolor ¡Aaah! Todo bien Corre 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 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Corre, escóndete Agáchate Haz lo que sea, pero todo... Corre Sobretodo eso ¿Por aquí? No vayas para allá, no vayas para allá, no vayas para allá, no vayas para allá, no vayas... No vayas... Yo la veo normal No vayas para allá A ver, ese es ese... Ese es el normal... ¿El otro no? Perfecto ¿Cuál? Había otro por acá al frente que estaba con armadura de oro encantada entera Dime por favor que no se fue, dime por favor que no se fue, dime por favor que no se fue Pues creo que es un bug No, un bug no era, estoy seguro Tenía forma humana eso Pues... pues... Bueno, después recogemos estas entorchas que son valiosas ahora mismo Es Minecraft Vanilla, tampoco lo acababa Si fuese PvP Ah, tengo ganas de volver a hacer un servidor PvP Es PvP Bueno, pero tengo ganas de hacer... ¿Cómo se llama? Un PvP Es que... Una vez hicimos, tenemos un... Un UHC, eso Hicimos un UHC una vez en un servidor con unos amigos Quedo lindo Y la última vez que quisieron volverlo a hacer Nooo No se pudieron juntar ¿Qué pasó? Bro... ¿Qué pasó? Sigue bajando, sigue bajando Pero ten cuidado Cuando llegas al lado mío ten cuidado Voy Uy, qué bonito ¿Salto? Nooo Animal Después cómo recuperas tus cosas Queda una... uff A menos que juntes 80 bichos y después los mal ¿Hay oro? Al frente tuyo tienes oro Sí, creo que ahí abajo hay diamantes Bueno, eh... Voy a hacer todo lo posible para intentar no morir Hay un esqueleto detrás del creeper desde mi ángulo que no lo ves desde tu ángulo Sí, sí, sí Ya lo vi antes Voy a reforzar un poco eso Con esto basta, no necesitamos más Los sonidos de la cueva son de lo peor Oh, Wilder 3 Wilder 2 Wilder... A ver... A ver... Tengo miedo de que ese creeper explote Yo tengo miedo de que el esqueleto te pegue y te tire No tanto... No... Bájalo así nomás Me va para tirar si es al lado de una muralla Rompo acá... Y el creeper ya me ve Ya, muy bien Y ahora no te acerques tú Please Toma... Hola... Hola... No alcanzo a pegar No alcanzo a pegar Tú no vengas Tú no vengas Tú quédate ahí Sí, sí, sí Yo estoy haciendo mis cosas, surde Sí, sí, yo estoy haciendo mis cosas, surde Y me da Y le da Bien... Listo... Si puedes juntar el hierro... Eh... Yo tengo... Seis... Y me vino por acá para... Un avioncito chiquitito Chiquitito No... No... ¿Diamantes? Ayuda... Necesito ayuda, ven Eh... Dos zombies con armadura de hora entera ¿Dónde estás? Por aquí... Bajando por... Recorriste mucho No, no, no... Sabes que no necesito ayuda, ya lo maté No... No... El tema no son los zombies El tema es que tienes un spawn detrás No... Ya no pueden aparecer ¿Pero qué? Si lo iluminé Tienes que poner antorchas en todos los ángulos de la... De la trampa para... ¿Qué? ¿Y por qué ahora...? Punch No sé qué es punch Golpeo Golpeo uno Disco cat Ojo no rompas bloques aquí, eh Retroceso uno Retroceso uno ¿Por qué? Son de... Son de... Son de esos... ¿De grava o...? De grava Eh... Dejé hierro en un... En un horno en la parte de atrás Para que pudiéramos hacer escudos Y aquí estoy sacando más hierro Yo necesito un horno No me vale Tienes allá atrás Gracias Eh... Ya... Y ahora el problema Es... Dijo... Voy a la tienda y menos mal que me puse a grabar, ¿sabes? Uhhh... Nos disparó un esquelet y no... No... No nos dio afortunadamente Legends never die... ¡Eh! Es la primera vez en serie que estoy... Cinco... Más de cinco minutos... Bueno, desde el comienzo sin morir ¿Qué proeza? Bueno, eso y el UHC Pero porque ya... Con el UHC Uno entra con otro chip Nah... Yo he jugado casi todos los mods Y ninguno me ha dado problemas Sin sermen Coño... Se acaba de tirar... Se acaba de tirar... Se acaba de tirar... Ah no, es que hay agua aquí... Que tengo oro... ¿Cómo? Ah... Hay un esqueleto a la derecha en la parte de abajo... Cualquier cosa sabe... Perfecto... Ya me voy a hacer un pico de hierro... Porque se me está acabando el de... Este... ¿Voy a buscar las cosas de arriba y las traigo para acá? Sí... Eh... Voy a colocar un cofre acá... Voy a tomar un poco de bebida, aguantame eh... Yo creo que de lo que llevo grabado... Puedo sacar dos episodios fáciles... ¿Cuánto llevo grabado? 29 minutos... Si es por último de 30 minutos... Muy poco... Siete menos... Seis y media... Todavía me queda una horita para grabar... Después me voy a entrenar... ¡Hola! ¿Me voy a entrenar qué? Soy... Maestro de un arte marcial... ¿Qué tipo de arte marcial? Eh... TP... C... Eh... Kamikai... No me amantes TP... ¿Cómo? No me amantes TP... ¿Por qué? ¿Para qué? Estoy al lado... Porque me acaban de matar... ¿Quién te mató? Un esqueleto... TP hace un poco... No, espérate... El jugador no ha encontrado... Eh... Es... TP acept nada más, ¿cierto? Si... No me han mandado... A ver... TP... A... CH... Churrifus... Ya has enviado una petición de teletransportación... Pon... Eh... Barra TP accept... A... C... C... E... P... ¿Cierto? ¿O no? Si... Pero sin separar, eh... No... TP accept sin separar... Todo junto... Todo junto... ¿Qué puedo decir si yo estoy agotado? Se agotó... A ver... Te lo mando otra vez... Barra... TP... A... CH... Ahí está... Ahí está... Otra vez... Ahí está... Ahí está... Petición de... Transportación aceptada... Acá hay lava... Vale, para arriba, ¿no? Si, para arriba... ¿Estás desnudo? Yo, sí... No... No necesito armadura... Ponte la del güero... ¿Para qué? Para... Que no te maten de un... Un... Bolazo los Creepers... Ah, no... Ya la tengo puesta... ¿Volvió la muchacha? No sé... O volvió... O te estás pasando el micrófono por los... Yo sé que estoy comiendo... Es que yo... Eh... Tengo unos micrófonos Apex... Cuando lo subo... Eh... Ya no suena... Nada... Tengo flechas... Wow... Yo creo que vinimos por acá, ¿no? Tiene toda la... Te perdiste, es cierto... Había... Una subidita... Donde nosotros... Con un agujero en la parte de arriba... Me supongo... Que será por acá... Te perdiste... Sí... Ya, yo te ayudo... Espera, espera, espera... Creo que es esto, ¿no? Sí, es esto, es esto, es esto... Espera... Ahí está, ahí está, ahí está... Y acá hay una subidita... Y acá hay una subidita... Y acá hay una subidita... El hacha... Y para... Que nadie se dé cuenta que bajamos... Zombie... Araña... Zombie... Están como más duros estos zombies, ¿no? La araña... No es mala araña a mí... No... Me da igual... Son telas de araña... No me digas... Vamos... Ya tengo 10 telas de araña... Creo que voy a empezar a tener... Y tapar en traba... ¿Cierto? Sí, sí... Yo digo que sería bueno... Tapar... No, pero no tapes con dos bloques... Tápalo con muchos bloques desde afuera... Mira, mira, te muestro... No, no pa' qué... Si, total... Después vamos a salir... Déjalo aquí... Bueno... Hoy por ahí la pasamos aquí abajo... Porque si no vuelve esta chica... Tenemos que quedarnos aquí... O que sea... Uff... No es necesario... Si no vuelve... Bueno, Dani... Generalmente se demora demasiado en volver... ¿En serio? Sí... Por aquí no... Vamos hasta abajo, ¿no? Sí... ¿Quieres que lleguemos abajo? Abajo... Va a ser lo mejor... A ver si podemos encontrar diamantes hoy... Eso no... Por acá yo estaba explorando... Pero no terminé de explorar... Acá hay obsidiana... Así que supongo que tiene que haber diamantes... Y... Ponele... ¿A qué altura estamos? Uh... Más hierro... Vale... Redstone... Esto es lo que me gusta a mí... Me pongo todo para lo... No puedo recoger... Bueno, hielo... ¿Cuántas cosas tienes en el inventario? Eh... Lleno... Por lo menos... Yo puedo hacer algún mecanismo que otro de resto... No soy un experto que digas... Oh... Increíble... Oye, mira, ven... Qué buen lugar para hacerse una casita... Podríamos poner... Eso... Tenemos hasta para poner cofrecitos, ¿no? A ver... Sí... Tenemos para... Tenemos cofres... Los colocamos acá y listo... Oh... Cierto... Que ahora se pueden poner juntos los cofres... Qué lindo... Pero la cosa más... Fea que te podía pasar en Minecraft... Es que no puedas poner los cofres... Pon las cosas acá... Los hornos... Ponlos aquí... Tengo uno... ¿Aquí? Ah... ¿Ahí? Sí... Pon una mesa de crafteo de este lado... Para... Una mesa de crafteo con uno... Más directo... No, no... Que sea un lindo lugar de trabajo... Un lindo lugar... Toma... Un lindo lugar... Toma... Más mesas... Yo te hago más mesas... No, no... Yo ya tengo mesas... Toma... Ok... No... Voy poniendo cosas... Por cierto... Tengo caña de azúcar yo... Bastante... Yo tengo... Hierro hierro... Bueno... En el de arriba... El de arriba no el vamos a poder abrir... Ahora... Cambiamos por losas... En cuanto podamos... Cambiamos por losas... Ya lo cambié yo... Vale... ¿Puedes hacer un stonecuter? ¿Qué? ¿Puedes hacer el stonecuter? De... Es de los crafteos nuevos de Minecraft... ¿Qué era el stonecuter? El que... Te permitía... Con uno de piedra... Hacer muchas cosas distintas... Creo que lo puedo hacer yo... A ver... Espera... Creo que se necesitaba la piedra esa... Pasada dos veces por el horno... A ver... Espera... Eh... Stonecuter... Stonecuter... Bueno... Yo digo que minerales... El de arriba del todo... A la izquierda... Espera... Bueno... Menorales ahí... Eh... Bloques... El de... De la derecha de toda la red... Vale... Ahora este... Quito... Así... Meto esto aquí... Quito esto de allí... Meto esto aquí... Sí... Y materiales... Abajo... Bueno... Lo que tienes... ¿De arriba qué estás haciendo? Eh... El Stonecuter... Estoy... Haciendo 3D... Smoth Stone... Y hidraliza... Para... Para hacer el... Cúter... Y con el cúter... Lo que haces... Es parecido a un chisel... Creo que están aquí los crafters... Necesito... Creo yo... Uno de hierro... Sí... Uno de hierro... Hierro en... El que tienes al lado... No nos quedó nada de hierro... Bueno... Sí... Sí tenemos... Se está cocinando... Ahí está... Ahí está... Y creo que... Ahora... Tengo que ir a la mesa de crafteo... Y tendría que estar por aquí... Mira... Puedo hacer el smoker también... No se hacía así... Curaría... Acá está... Stonecuter... Eh... Bueno... Pues me mames... Eran tres de piedra normal... Stonecuter... Ya está... Mira... Acá... Lo tienes... Esta cosita de aquí... Que no hace daño cuando te paras encima... Es una sierra... Pero bueno... Esto... Pientes cualquier tipo de piedra... Y sacas la piedra que tú quieras... Por ejemplo... Si puedo sacar de aquí... Por cada uno de piedra... Dos de estos... Y ahora... En vez de estas... Ponemos estas... ¿Ves? Por cierto... ¿Cuántos años tienes? Eh... 15... Ah... Vale... Pero... Cumplo 16... Bueno... Voy a seguir a explorar... Me siento viejo... Espera... ¿Quién fue el viejo? ¿Quién fue el tiempo? Viejo el viejo... Bebé ya volvió... Solo que se tuvo que mutear... Porque se ve que está hablando con alguien... ¿Alguna vez viste un bug de Minecraft fuerte? Eh... Bastantes... Mira esto... ¿Cuál de todos? Espera... Mira... ¿Qué? Te mando un videito... ¿Qué es eso? ¿Ese bicho? Ah... Ya lo verás... Eso es un trailer del siguiente episodio de una serie mía... Bueno... De la serie de los inmods que te decía... Bueno... De la serie de los inmods que te decía... ¿Qué? Falta que me diga cuántos años tienes... A ver... ¿Quién? Yo... ¿Cuántos años tienes? 26... ¿Qué lor? ¿Qué lor? Pero cuando lo dice el Rubius o Vegetta... No lo dice nadie... No lo pregunta nadie... Los jóvenes... A ver... Tienen más... Vegetta tiene mucha más edad que yo... Vegetta tiene 31 años... Este es el abajo, ¿no? Sí... Tiene toda la pinta... A ver... Ah... Acá estamos... Ah... En el bloque 11 justo... Estamos en el bloque perfecto... Vamos a buscar... Perdimos... Sí... Estaba viendo eso... Espérate que me deje los bloques... Por esa tontería que acabo de decir recién... Muchas veces pierdo todo... Diamante... Diamantito te quiero... Trae... Trae... Antor... Trae carbón... Me estoy asegurando de que este diamante no lo pierda... Tienes un diamante... Ya... Cuatro... No cinco... Ah... Vale... Diamantito... Hazte un pico... Y... Ponte a picar un poco de obsidiana... Así deseamos rápido una mesa de encantamiento... No, espérate... Seis... Vale... Esos son los mismos que había visto yo... ¿En serio? Sí... No... Es de acá no... Ah, mira... Lo que encontraste... No... Desde acá no se ve... Desde acá no se ve... ¿Desde dónde? Eh... No se ve... 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 Estoy sacando más oro... Yo voy a sacar un poco de carbón... LOL... Cuanto oro... Con esto ya podemos hacer manzanas encantadas... Bueno, manzanas... Sin encantar porque encantadas... Si esto queda después de la edición... Perdón chicos... Que no... Que no están viendo... Pero me olvido de hacer antorches... Me hubieras pedido... Eh... Ah... Que eres tú... Me asusté... Casi te pego... Increíble... Literal... Casi te saco la mugre... Y mira que es difícil, eh... Cualquier cosa me dices y me baño, eh... No es necesario que me la saques a hachazo limpio... Oye... Como hay tanto mineral... Debemos de estar debajo de un bioma... Con más... Ratio de spawneo... Es raro que... Es raro que... Buena gente... Zorra... En el chat... ¿Sabes? Hola... ¿Me podría decir la hora? Buen señor... ¡Toma! En la llamada soy yo... Creo que... ¿Qué piensa eso? A cualquier persona que entre... Que esté en esta llamada... Aviso... Lo estamos grabando... Cualquier cosa... Cualquier cosa que diga... Será usado en su contra... Tiene... Tiene permiso para llamar a un abogado... Y... Pero no van a ser escuchadas sus palabras... Exacto... Gracias... Gracias... Cualquier tipo de palabra... Podrá ser tomado como una ofensa... Una violación fuerte... Una violación fuerte a la autoridad... Una violación fuerte a nadie... Bueno... No me lo mandes hacia mí... Tengo miedo, güey... Así pero... Me dejaste... A un corazón... ¿Quieres comida? No, 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 no... Fíjate... No, 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 no... Ya te empujaré yo... Tú tranquilo... Tranquila, que... Que después... Cuando te vea al lado de la lava... Eh... Me dejé mío... Yo te voy a tirar un cuartetazo entero... ¿Y si está el pico de diamante? No... Hazlo... Hazlo que si quieres pico yo obsidiana... Total... Soy el que está grabando... ¿Y para qué queremos obsidiana? Si total... Primero que conseguir... Armaduras... Por cierto... ¿Vas a grabar tú? No... No... Y empecé creo que no lo aguanta... Creo... ¿Que el servidor? ¿O el Minecraft? No... Mi PC... No aguanta tan el... La... El obs... Grabando... Y pues... Pero es fácil de configurar... Si no... Puedes descargarte... Bambican... Fraps... O action... Que era con lo que grababa antes yo... Quiero cojearme bueno... Pues hazlo... Quieres nuestros exibuses... Que no me da lo mismo... Eh... Supongo que sería... Lo mejor sería hacer un pico de diamante y una hacha... Alta para jajar... O dos picos... No... Todavía la hacha no la hagas... Guarda los diamantes... Después entre los tres decidimos... ¿O solamente uno? Eh... Uno, uno... Después decidimos que hacemos con los demás diamantes... Listo... Eh... Los diamantes los dejo en el cofre... No los malgastes... Lo único que te pido... A ver... Un momentito chicos... Ahora vengo... Dejo de grabar un minuto... Ok... Ok... Qué larga de mi vida, wey... Si, macho... ¿Todo bien? Eh... Encontramos diamante y hierro y... No, porque fui a comprar... Sí, pues... Fui a comprar... Dos kilos de papa... Mmm... Y dos sobrecitos... Y tardé dos horas, wey... No mames... Después te paso... Te paso todas las grabaciones... Y ves lo que estuvimos haciendo, ¿vale? Lo quedo... O sea que ya terminaste de grabar... Y yo no me aparecí, ¿no? Aquí... No, no, no... Sigo... Sigo grabando... Yo... Grabo todo lo que pase... Después veo que edito y que no... Por cierto... Vale... Las partes sexuales... No se las mando, ¿no? Mándalas... Eso lo quito... Eso lo quito... O lo colocamos en negro... Y tuvimos... Mira... Te fuiste tanto tiempo que tuvimos un hijo y lo matamos en el tiempo que tuviste... ¿En serio? Es literal... No voy a comprar más cuando estoy grabando... Le voy a decir, ¿no, abuela? No... Mi abuelo, me voy a perder de las tramas más hermosas de mi vida... Sí, wey... Tuve sobrinito... Fue cosa de que... Nació, murió... ¿Nació? Ey... Ey... Te amo... Te amo... Ah... Igual hay un montón de hierro ahí arriba... Simplemente te lo... Sí, por eso... Quería de hierro para... Bebé... Mira, mira, mira... ¿Recuerdas que tú elegiste Wilder como profesión? Uh-huh... Uh-huh... Ven, mira... Hice... Este... Chucutrulo de acá... Que se llama... Ahí está... Un... Stone Cuter... Tú metes bloques aquí... Y te salen los distintos tipos de bloques que puedes hacer con ese bloque... Por ejemplo, si metes piedra... Te salen todos los tipos de piedra que puedes hacer... Madera... Ups... Eso no... Eso no... Por ejemplo... Yo acabo de meter Diorite... Y me salió... Este bloque... No pregunten... No pregunten... Acerta... Rápido, porfa... Rápido, rápido, rápido... 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 Sabes que no te puedes mover, ¿no? Apurad... Por favor, apurad... Sí, chiquito, chiquito, chiquito... Por favor, apurad... Sí... Apurad... No sé hablar... Por cierto... Bueno... Me siento súper... Estafada... Porque los chinitos... Había una fila... Y tardé... Estuve como... 30 minutos... Ahí... 30 minutos... Para esperar la fila... Para pagar... Y después estuve... Otros 30 minutos... Para... Para la fila de... ¿Qué? No es mi culpa... Dejaban... Dejaban pasar... Solo a tres personas... La última vez que fui al supermercado... Aquí... Por vez... Y una cola... Larguísima... Lo mismo para los remedios... Lo mismo en el burdel... Sí, güey... Sí, es terrible... Oye... ¿Quién era ahí? Capaz... Capaz me tiran... Me tiran copyright... ¿Sabes? Con el... ¿Qué película es la del fondo? Una Netflix... ¿Netflix? Uff... Peor... No, no creo... Está muy bajito... Está muy bajito... Tell me when you call... Mi señorita... Mucho... 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 Copyright... No... Peor... Peor es poner la rosa de Guadalupe... Ahí si no me tengo... Copyright... ¿Sabes qué sería bueno? Que existiera un programa... Que tú metes la grabación... Sin necesidad de subirla... Y te digan... En qué parte te puede saltar copyright... ¿Sabes qué lindo que sería eso? Estar dos horas... Subiendo un video... De una hora y pico... Uff... Encontré esta cosa de Lapis Lazuli... Encontraste Lapis Lazuli... Mena de Lapis Lazuli... Uff... Encontré una cueva... Atrás de una cascada... Pero no veo nada... Alguien la explotó... Por cierto... Ella no sabe debajo de que estamos... ¿Sabes? No... Yo solo sé que estoy en una cueva... Hacen una... Hermosa... Bueno... El otro día... Estaba escuchando por la radio... Hay unos monjes tibetanos... Que como terapia de pareja... Por si hay problemas en la pareja... Hay... Hace que los hombres... Le pongan los boibos... Los boibos en la cara a las mujeres... Vaya... Que se dijo... No, pero... Pero en la cara, eh... Con los ojos cerrados... ¡Esperen! ¡Burren eso! ¡Burrenlo! Muy tarde... Ya se dijo... Ya se queda... Se dijo... ¡Burren! 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 ¿Qué tipo de casa quieren hacer? Estuve sin comer... Todo eso... Y todavía tengo la comida llena... Dejenme a mí... ¿Cuánto tiempo estuve sin comer? Cuando nos hayamos alejado... De... 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 ¡Aaah! Lo que estoy viendo... Hola, pizáselo... Un medio esqueleto con arco encantado... Adivinen qué... Soy una bailarina, miren... Abduzcan... Oye, hay... 80... Esqueletos con arco encantado... ¡Qué rico! ¡Traenos un par! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Me caí al lado! ¡Soy imbécil! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! Menos mal que tenías agua al lado, ¿sabes? ¿Alguno recuerda hacia dónde estaba... La micro casa? Ah... Yo no estuve... Por si acaso yo te apuesto porque... Ya los veo que se caen... No sé... No, eso tú y yo... Sí, 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 sí... Si estoy buscando la casa y no la... La micro casa y no la encuentro, ¿verdad? Yo sé dónde está... Es micro, hay que irse... Por cierto, el otro día pasaron unas monjas... Juntando fondos... ¿Adivinen para qué? Bueno, no creo que lo vayan a adivinar, pero... Para Ponju... Un fondo para el alargamiento... De los hombres que las tienen micro... Un fondo para el alargamiento... ¿Te preguntaste? Eso sí... Eso me... No... No, no me apunte... Perdóné, ¿sabes lo duro que debe ser? ¿Qué haces? 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 Yo que tú no lo hacemos más porque arriba... De nosotros hay un esqueleto con arco encantado... Yo estoy buscando la casa y sigo dando vueltas por lo menos Yo sé dónde la casa No, casi me caigo de la otra vez, imbécil Yo tengo muy poco de sentido de la ubicación Creo que estoy corriendo en la misma dirección siempre que voy y vengo Y lo peor de todo es que me parece totalmente... Hola Hola, a ver guíame No, por acá no era Que bueno, porque yo soy la mimadita a la que le tienen que hacer pepe Pepe, tepe, tepe Hay algo que quise hacer siempre Yo sí darme y que me hagan tepear mi mamá Te puedes ahogar con eso, ¿sabes? Pero si te gusta... ¿Con qué? Con mi... Con el de cualquiera Básicamente con el de cualquiera Oh, encontré el lugar Encontré la cosa ¿Encontraste? La cosa horrorosa Te barra tepe y no me acuerdo el... No me acuerdo el nombre Era... Era... N... Ya lo encontré también Niki... PG... 23 Mándame la mía Más rápido Y me voy a leer del... Creo que se lo mandé cualquiera, pero... Mándame la mía Más rápido Ahí está Ahí está 3... 2... 1... Everybody, let's go! Kung Fu Fighting Me... 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 Visita Quiero que me acuerde de eso, ¿sabes? ¿Es rey? Sí ¿Es rey? Después de un tiempo Ya sabes que siempre se pone ese nombre Me... Tengo 21 de hierro sin cocinar Hola Sí, se te escucha Ah, no mames Ya Hay que decirme Tuve problemas técnicos Me... 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 Sí No sé qué fue, pero sí Ya puse Decí que no estamos en directo para YouTube, ¿sabes? Con... Multistream Sí, tengo oro, iba a decir. Tengo diamante. Puta madre, están todos los horno. ¡Dejen de...! Eh, está vacío. Te falta este. Te pongo carbón, ¿vale? Ponen carbón. Gracias. ¿Tienes piedra? Ah, sí. Tengo 12. Tengo 3. Pásame. Le gustan las piedras. Ahí se da cuenta de nada. No dije nada. Las piedras preciosas. Exacto. Como... Como tú eres un diamante en bruto. Dime algo que no sepa, güey. Se te cayó la baba, güey. Siento que me voy a caer a la lava, la estúpida. No. Hola. Tengo una duda. ¿Se puede hacer esto? No. Agarré. Bueno, pero no podemos tener camas aquí ahora. No, voy a volver a la casita. Siento que me voy a perder. Y ahí tengo mi iron. Siento que ya se ha apropiado del iron. Pero de una forma bastante épica. No, es que tipo... Yo solo... Eh, tipo... Encontré 11 de iron. Mío, déjenmelo. No, encontré 11 de iron. Ah, me perdí. ¿Dónde está la casa? Olvida los 30 y pico que hay en el cofre, ¿no? No, eso no. Me puse 11 que encontré en un horno. ¿Dónde está la casa, güey? Lo más entretenido es que yo los esté poniendo... Todo lo que está en los hornos lo esté poniendo los cofre. No, lo mío será 11 igual. Tranquilo. Sí. Ya, güey. Eh... ¿Quién está en la casita? ¿Me hacen? ¿Puedo hacer un TP? La mouse. Bueno, me hago TP. T barra, TP. Ya sé, güey. Ya sé. Ya sé, güey. Ya sé, güey. Vale. Te voy a agarrar. ¿Se están agarrando unos perros acá afuera? No. Uno. Llega el verano y me parece que hay un mano. No, que pirra, güey. Churri, no. Y las manos en el ano. Manito en la mano. Ah, está. Llega el verano. Es sensacional. Tener la mano en el ano. Espectacular. Llega el verano. Bueno, ¿saben lo que tendríamos que hacer? ¿Dónde? Dígame. Vamos en el ano. Tratar de salir de la cuera y explorar un poquito porque tenemos mucha de la cuera. Tratar de explorar un poquito en dirección lejana y... Hay que salir de la cueva, va. De la cueva. De la cueva, va. De la cueva, va. Dale. Fácil. Hay que picar para arriba. Pues normal. Hay que salir para afuera. Tenemos que picar en dirección objecua. Matemáticas, hijo. ¿Ya se fueron? ¿Cómo que se fueron? Yo estoy aquí adentro, mira. Le sigo picando. Yo empecé a picar para arriba. Y si pica uno, en vez de hacer dos agujeros hacia el lado. Dale, yo pico porque soy inservible o sí. No, no, no. Mira, si quieres, toma este pico. Poppy, Poppy, Poppy. Poppy. No, los covers no son copies si pones... El... Los créditos. Me hizo acordar al nuevo Fio de Sticks. No puedo decir el nombre. No puedo hablar como él habla porque sí puedes... Poppy. ¿Tú sabes por qué te va a quedar la puta o no? No, ok, no. La... Tuviste... Bebé, ¿tu viste el trailer del nuevo Fio de Sticks? Ese de Iron ya no es mío. Se llevó el diamante. ¿Quién se llevó el diamante? ¿Quién? Quiero revisar los cofres. Tres de diamante. Piedra... Piedra... ¿Picaste la obsidiana ahora que lo estoy pensando? No. Antes de salir de la hueva tenemos que picar ocho... No, ocho y cuatro de obsidiana. Pero necesitan picos de diamante. Este muchacho sí sos. No se quita ningún diamante porque soy bien pinche pendeja. Yo pensé que iba a decir otra palabra que he empezado con P, pero bueno. Oye... Sí, pendeja. Empezado con P. Pendeja, claro, obviamente pendeja. Pero otra palabra que me gusta más a mí. Papá. Papás. Es bien papás. Se buscan jugadores para... ¡Copyright! No, copyright tenés chat. Copyright tenés chat. No, déjalo. No es copyright. No, mira lo que apareció en el chat. Sí, lo leí, pero es spam. No ven mientras que ninguno de nosotros tres lo diga. ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Copyright! Y digo que en Minecraft es una de las cosas que tiene más copyright. Si uno pone en la canción de Minecraft. Copyright. Y digo que le salta un... ¿Copyright? Una cuenta de... Sí, la chica copyright. Lo único que... ¿Qué canción de Minecraft? Sí, sí. La de hay que ser mi... Todas. Todas. ¿Tienen música para el video? Copyright. Copy, copy. Copy, copy. Tenemos una enfermedad con el copyright, güey. Hola, muy buenos todos. Bienvenidos a... No, lo que uno le tiene es asco al copyright. Te puedo asegurar que... Estar horas... Porque yo antes tenía una computadora que no subía tan bien como esta. Estar horas subiendo un video y que después... El muy cabrón del señor YouTube... A Jordi le brillan los pantalones. Eh, porque... Porque tiene algo maravilloso dentro de los pantalones. Exacto. Ella sí sabe. Me la vi en un... Tiene magia. Yo lo vi sin pantalones. Por eso entiendo como... Magia. Tengo magia oscura entre medio delante. Esto es family friendly. Tiene magia... Magia multicolor al frente y magia oscura detrás. ¿Cómo subí? ¿Cómo escapar de una cueva? Fácil. Voy a hacer una escalera. Saben que yo estoy haciendo un agujero hacia arriba, ¿no? Ah, chinga tú. Y el que tiene el pico de diamante tendría que estar... Tendría que estar sacando obsidiana. ¿Estás sacando obsidiana? Sí. Ah, güey. Sí. ¿Cómo no, güey? ¿Qué piensas? ¿Qué es pendejo? Qué puto. Bueno, si no, dame el pico que yo busco obsidiana. Tenemos que ir en dos pies. Eso. ¿Para qué vas a buscar si ya sabemos dónde está ahí? Ahí hay uno. A ver. Bueno, tengo buenas y malas noticias. La buena... Buenas. Salí al exterior. La mala es de noche. Quedémonos bajo la tierra mejor. Tengo... Sí, cuando amanezca... Ay, casi me caigo a la lava otra vez. Cuando amanezca, nos vamos para arriba. ¿Cómo se hacía un reloj? Una brújula... Sí, un reloj. Oro y... Si mal no recuerdo... Oro, redstone... Y hierro creo que era, a ver. No, oro, redstone. Oro, redstone. Oro, redstone. Aquí está algo llamado San Google. Google senpai hosti. Nadie lo necesita. ¿Puedo hacer? ¿Ha sido aún rápido o no? Bueno, estoy sacando a Sidiana. Después de cuatro años. Vale, ya tengo... Ya tengo el relojito. Estoy sacando caravón. No, qué mal. Bueno, no, no. Acá no se puede sacar. Es extremadamente peligroso. No, no, no. Ah, no, un cubo. No, cuantos. Baja la puta, po. Yo soy una niña pequeña. Derecha, por aquí. ¿Por aquí, por aquí? Yo se me fui para el otro lado. Por aquí, ahí. La manito, por aquí. Bueno, tenemos cinco flechas. Por aquí. Derecho. Escucha un zombie. Soy yo a las cinco de la mañana. Sin dormir. No sé. Oye, ¿y la manzana? ¿Qué manzana? Manzana. Acá está la manzana. Acá está la manzana. No, 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 no. Hola, pendejo. Hola, pendejo. Allá. Allá no me pegues. Maltrato animal. Que no se nota. Se parece algo que veo todas las noches. Oye, oye, la maos, ¿me quieres? No. Todo depende. No me quiere. Sí, te quiero. Sí, yo no. Mira, para ti un regalo. No sé qué hizo, pero... ¡Di-di! Espera, espera, mejor así. No mames. No mames. Censurado. Espera, 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 espera. Es como... Es una T. Sí, una T. Una T. Está chingona. Aunque está mal hecho, pero bueno. Tendría que hacer al revés. Me encanta la película del fondo, güey. No sé si la escuchan. ¿Qué película es? No sé, abuelo, ¿qué película es? Y... Y... No es para que estoy lo que diga. No, es que... ¡Uh! ¡Miren dónde encontré metal, che! Aquí mismo encontré metal. ¿Dónde? Mira acá. Acá. Hola. Curry. ¿Dónde estamos nosotros? Cabé así de la nada y encontré... Iron. Vale, ¿ya es de día? Ya es de día. Perfecto. Chicos, agarrar todo lo de la casa. Bueno, me voy. Encuentro un lugar para vivir. Y... Agarran las cosas de los cofres y me hacen TP. Voy a tirar basura, güey. Voy a viajar al oeste. Hay que romper los hornos, güey. No, 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 no rompenlo. Todavía no. Todavía no. Pero no el corazón. El tuyo ya está roto. Uf, y como nueve veces, eh. Eh... Vale. No se puede romper lo que ya está roto. Claro. No se puede destruir lo que ya está súper destruido. Digo, sigo caminando hacia la derecha. Minecraft. Minecraft. Y la respuesta... La respuesta es... ¿Qué haces cuando te rompen el corazón? Minecraft y alcohol. Mucho Minecraft. Yo estoy tirando cosas que no me sirven. Tengo alto miedo. ¿Qué pasó? ¡Hala! ¡Ay puta madre, güey! ¡Salamualaikum! ¡Salamualaikum! ¡No! ¡Ay, desperté con ganas de traumarte! ¡I love you when you call me señorita! ¡Copyright, copyright! ¡Pegarle! 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 ¡Hay que pegarle un cartel enorme de copyright! Por cierto, ¿por dónde te mando las grabaciones? Por disco no está... No, por disco no se puede subir un paquete muy grande. Al menos, pero comprimas. Lo puedes comprimir. Sí, pero no puedo comprimir tanto esto. Son como dos grabaciones. Son como dos horas y pico de grabación, ¿sabes? Pues... Luego averiguo. ¿Tienes Skype? Sí, creo que tengo Skype. Bueno, después te lo mando por Skype. ¡Una vaca! ¡Uy! ¡Una vaca va a cosa! ¡La vaca Lola! ¡Ah, perdón, perdón! ¡No, la vaca Lola no! ¡La vaca Lola no! ¡La vaca Carla! ¡La vaca Carla! ¡Pues lávala! ¡No la cagues más! ¿De qué? ¿Quieren vivir en un desierto? Bueno. ¡Oh! Bueno. Tenemos un perro. ¡Una perra! Me voy a poner un skin de perro. ¡Es rabatarda cuya! Me parece que no te puedes cambiar la skin si entraste con la cuenta premium. A ver, pon barra skin. Estoy con la cuenta fénix. Ah, vale. ¿Con la fénix? No sé. Vale, pon barra skin. Y un nombre. Y lo que sea que te venga primero en la mente. Perro. ¿Y si quiero volver a mi skin? Ni puta idea. Creo que... Hay unos comandos para volver. ¡Eh, caballos! Y cerdos. Y ovejas. Yo estoy matando ovejas. Así hacemos camas. Aunque podríamos hacer tijeras y ganar el doble de lana, pero... También tengo hambre. Ya las cabí matando, eh. ¡Suelve! ¡Uh! Encontré como cuatro cerdos juntos. Están todos muertos. ¡No! ¡Se me rompió la espada! ¿Por qué? ¿Qué película es? ¿Qué te dijo tu abuelo? ¡Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo! ¿Quieren vivir en un pueblo? Ah, un pueblito chico. Dos casas, en realidad. Tres casas, cuatro casas. Perfecto. Bueno, pero si hay un pueblo chico, significa que más lejos hay más... No, es un pueblo, es un pueblo bastante grande. ¿Quieren venirse a vivir aquí? ¿Sí? No. Yo puedo agrandar una casa. O hacer otra casa al lado de la casa. O sí, pero... Voy a rentar una casa al lado de la casa. Me fijo qué cosas hay adentro y las agarro. ¿Qué tenía que hacer para que me salgan los bloques de...? No, mi amorcito, ven aquí. ¡Ay, los bloques estos como se van! Porco araña, porco araña, da besitos con su trompita, su colita retorcida. No, espera. Porco araña, porco araña, el mal la ataca con su telaraña, su colita retorcida, da besitos con su trompita. Mira, es el cuero... El cuero... El puerco araña. Madre mía. Uy, si voy a poner un reggaetal. ¿Cuácho? Encontré un árbolceta. Cierta árbol... ¿Tú estás afuera? ¿Sí? Madre mía, ¿y qué me va a traer las cosas? ¿Chucky nada más? Yo tengo la... Bueno, me voy a hacer TP. Acéptame, Churri. Chucky, ¿qué es? Churri, dime... Sí, Chucky, dale. Churri, dime cuáles son las condiciones para que te puedas hacer TP. ¿Qué tengo que encontrar? Que se quede Mei acá. Sí, pero tienen que traer las cosas... Claro, no se vengan los dos juntos porque no van a poder traer todo. Sí, o sea, Chucky, puede ir y volver. ¿Por eso? A ver, estamos al borde de... Bueno... Va, guarda las cosas en un cofre y vuelve. Llevo lo más importante que son los minerales. ¿Qué te parece aquí? Hay abejas. ¿Dónde? Acá arriba, ¿eh? En mi cama. ¿De qué sirven las abejas? No, lo estoy cortando. Eso significa que acá cerca hay un panal. El panal hay que romperlo y con eso se puede... Espérate, no, ¿cómo se podía hacer el...? No, 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 espera, espera. Espera, reproducimos a las abejas y después vemos si lo rompemos. Porque si no... ¿Cómo se hacían estas porquerías de...? No me acuerdo. Si lo hacemos en la casa aquí, ya estamos a 2.000 bloques en un server de 500 personas. Me parece que es válido. ¿Dijiste 2.000 bloques? Sí, 2.000... 2.600 bloques estamos. Bueno, eh, podemos hacer perfectamente aquí en la casa. Pero tenemos que caer para abajo. Acá, acá, acá. Tenemos que caer para abajo. Tenemos que caer mucho para abajo. Hasta el bloque... Madre, como le llaman. Ay, no, no se puede caer para arriba. Es que se mueve. Es que se mueve. Es que se mueve. Es que se mueve ahí, muy alto, sí. Hay que caer. Te han dado con un palo, ¿no? Me estoy cortando. Mira, ven, ven, ven. Avísame cuando se van a hacer TPA. ¿Cómo se acepta el TPA? TPA, acept. Todo seguido. TPA, acept. Todo junto. Con dos... TPA o TPA? TPA, A, C, C, E. ¿Hago un para abajo? Sí. A ver, eh... ¿Dónde estás tú? Voy a hacer un para abajo seguro, ¿vale? A ver, acá. ¿Dónde estás? A gaña. Uy, yo tenía que descargar una película, guacho. Bueno, mientras espero, voy a descargar una película. Que después tengo que pegar un TPA. Bueno, esqueleto. Bueno, segundo. Abuelo, ¿dónde dejaste las cartas? Ahí está. Mándame TPA y te acepto. Mándame la, ¿cómo estás? Espero que esté muy pánico. La página se llama Bájalo Gratis. Uh, copyright. No, no, no. Me callo. No, no. La página se llama Hola Que Haces. ¿Aquí? Mira qué bonito, tienes una flecha clavada en la nuca. Bueno, eh... Acaba para abajo, clavo. Bueno, 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 eh. A mí no me pagan lo suficiente. No, pero solamente un bloque, solamente un bloque. No, lo hago de a vos, porque si lo hago de a uno, puedo caer en la dos. Tengo que descargar tres pinches peligro. Yo subo, tú tranquilo. ¿Tienes tierra? No, espérate, no, siga bajando. Toma, salta. Salta. Pásame. la 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 buenas patas tienes a ver ¿Cómo encontrar compañeros de series que te pongan muy nervioso? sencillo, algo que hace la mouse Busca a un amigo que te meta en un servidor cualquiera En un servidor donde hay pervertidos, putas, y mucho más Bueno, 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 eh No le digas así, pobrecita No, a ella no, a ella no De la gente que viene a un servidor Yo estoy descargando películas inicialmente Normal, es la mejor forma Sí, para mi tía, porque yo no lo necesito Nosotros no tenemos ninguna, ¿cómo se llama? Ningún aliciente para no descargar películas piratas Iba a decir otra cosa, se me notó, pero bueno Sí Quiero que todos sabían lo que iba a decir Se pueden descargar películas premium Ay, se me salió a San Juanín Abuelo, te importás re mal Abuelo, ¿qué te pasa? O sea, ahora que no me está, me está, me está, me está, me está, te está ignorando Te está ignorando Cuidado ¿Quién no? Ouch, es porque no tengo amigos, ¿verdad? No, es porque te queremos mucho Y no queremos que tu cerebro se destroce tanto Bueno, cuando, eh, cuando tú llegas a la piedra base, me avisas ¿Piedra base quieres? No, 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 no Estoy en la 18, ya casi llego No, 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 no ¿Ves lo que te dije de cavar cada dos bloques? ¿Por qué? ¿Qué hay abajo? Un océano de lava Yo, 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 yo descargo películas Y realmente Pero no Esta página no me gusta Yo, no, no, no Espera, eh Que llevo un lugar seguro Y te hago TP Vas de lo gratis Vale O un par de cofres ¿Vas a ser de virus? ¿De quién entró? ¿Quién se fue? Hola, soy vato Tengo miedo Por ver Por ver ¿Estás en el guito? No, bueno, bye Tengo un esqueleto en la cola Hola, por ver, soy vato Oh, sí, soy vato Te estás Te estás Te estás vistiendo ¿Cuántos minutos Tiene que durar? Yo dejo lo importante Y ya está ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Acá Tenemos problemas Pues eso Bueno Estoy bien Pendeja Bueno Señorita pendeja Un par de cofres Y me voy para allá Bueno No me da Ni para hacer uno Imagínate Avísame cuando necesitan Que les acepte el TP ¿Churri? Ok ¿Tienes madera? No Pues sí No Lo dejé en la casa Hay que hacer cofres Bueno Me hago TP A ver TP M, ¿no? ¿Por qué tú pides que me registres? Me besita Todo en este mundo A ver Bueno, no importa Otra vez Me besita Me besita Me besita Me besita Me besita Acepta el TP Me besita Acepta el TP Ah, besita Yo soy bebesita ¿Por qué no me dice el mei? ¿Cómo se acepta? No, Dani ¿Es verdad? También A ver Ahí está Creo Ahí está Muy bien Lo has logrado Has pasado el primer nivel Te faltan Te faltan Los otros 500 Me ves girando Wey, ¿no? Oye, wey Me ves girando ¿No? Más o menos Es que eso pasa cuando pongo el lápiz en la pantalla Había una vez Truss Con su amigo Del Pul Pul Pin Wallfar ¿De qué estarán hablando estos dos muchachos? ¿Quién sabe? Voten Voten a La Mau Para presidente ¿Te imaginas? Voten a Mika Skuar No, no Así que Ahí ponía en los comentarios Si yo voto La Mau No, si ya pasó una vez Bueno, ¿qué pasó otra vez? No No Fue un servidor Y la pasé muy mal De presidente Fue a sumisión Y ocurrió Una noche De atentado ¿Han votado terroristas? Sí Churri, churri, churri Churri se porta re mal Tp, tp, tp Acepta, acepta, acepta Estoy ocupado Estoy diciendo que me la porto re mal Están diciendo Dale, rápido macho Que me quedan dos minutos Literalmente Eh, contraseña Minecraft Bueno, tú solamente Ten cuidado Y no muevas Tú Tírate Tírate Tú tranquilo Tírate Seguro No te matas Y Me han metido en un agujero Qué bien Y yo con dos cofres en la mano Qué bien Casi pongo mi apellido En el nombre Y el apellido En el nombre Vale, churri Voy poniendo los cofres aquí, ¿vale? ¿Vale? ¡GAS! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo súper normal? ¿Todo súper normal? No puedo, es tener película Tenemos lava encima Lo tendré que haber supuesto desde un principio Vale, pongo los cofres aquí Espérate, pongo aquí en sí Eh... ¿Están abajo Piqué? Espérate Estamos en bedrock Dos más abajo Y son bedrock Eh... ¡SAP! 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 Retírate allí y sube ¿Aquí? y subo Sube para arriba y baja para arriba ¿Aquí? ¿Y qué hago? Quédate Pongo los cofres aquí No, pero sal de donde estoy yo Sal de donde es arriba mío Que yo voy a picar para arriba Uy, yo quiero usar esto Ah, vale, ya entendí, ya entendí Tengo los cofres aquí ¿Cómo le digo a mi tío que no puedo? ¿Qué cosa? N-O-P-U-D-O E-D-O No descargas películas Porque me pide tarjeta y yo... ¿Eh? No tienes tarjeta porque eres demasiado joven Acá en Chile podemos sacar a los... Las niñas pueden sacar a los 12 años tarjeta de débito Aquí en Argentina son más responsables Un pelín, ¿sabes? Vale, churri, quédate por aquí al lado de los cofres Son tarjetas de crédito, no de... No de crédito Bebito ¿Que yo hago qué? ¿Que yo hago qué gente? Oh... No puedo... ¿Cómo? No me puedo mover, ayuda... No me puedo mover ¿Ah? Tepe ¿Acepto o...? O me hago tepe Tepe, acepto Vale Hola 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 No me puedo mover ¿Por qué? Me voy a bugear No... Ahí está No me puedo mover Agarra... ¿Cómo que no te puedes mover? Lo que escuchas, no me puedo mover Hola Uy... Hola ¿Ya puedes? Estoy inválida Me quedé inválida en directo Si te puedes agachar, no estamos en directo Estamos grabando Pero mira, me puedo agachar pero no puedo caminar A ver, espérate No puedo... Trampa Tampoco puedo ir por los gustales Ya A ver A ver Voy a ir a... ... opciones ... troles Vale, May, cuando te diga, te haces TP, ¿vale? Te vas trayendo todas las cosas, ¿cierto? Si T barra TP CH TPA CH Me buggeee No, 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 no Me desconecté, no importa, no importa Ya puedo igual, ostras, soy una fe Vale, ya te puedes hacer... TP... May ¿Te agita todas las cosas? Casi te caes Casi te caes La mouse, ahí voy Detrás 3, 2, 1 Ya ¿Dónde está? ¿Puedo romper esto? Lo vi y lo rompo No rompas sobre tu cabeza, eh, que ahí graba Tengo cara estúpida Más abajo no rompas Tengo hielo Ojo, se escuchó increíble Por si no se dieron cuenta, para acá... Para la casa Ah, bueno, pero que le puse los cofres por allá, bro Porque hay luz ¿Dónde está el cielo? Es el agua De hecho, se ve un pollo arriba del todo Y yo veo una... ¿Una papita? Todos los días en la mañana, ¿cierto? Exacto Ah, ve papas Ah, ya sé, un pollo versión mujer May tratando de hacerse la inocente ¿Y no le sale? ¿Y no le sale porque es la más pervertida de los tres? ¿Y ustedes cómo lo saben? A ver... Anoche... Anoche tú y yo jugamos un juego con otras dos personas Se terminaron desconectando de las quedas que estaban ¿Qué? ¿Y no fue por mi culpa exactamente? Fue una pregunta muy rara Bueno muchachos, termino la grabación por aquí ¿Qué les preguntaste? Eh, y veamos Ok, nos vemos en el siguiente capítulo Mándame el video Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video Suscríbanse a mi canal Que es... no tengo canal Pásenme después en los canales cuando... Tú créate un canal Y tú pásame después tu canal Así lo pongo en la descripción del video De igual no tienen ningún video ni nada Y jamás... Yo tampoco Hasta la próxima